Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato reaccionando a la nueva actualización de Squad Busters. Se empieza ya aquí el directillo, bueno, el estreno... ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué he hecho? Ahí. No sé por qué se ven los subtítulos en árabe. Vale, se puede hacer un refresh, todo el mundo... Vale, se convierten las megas en skins. Vale. ¡Uh! ¡Ah! Se quita. Vale. Luego lo reaccionamos bien. Vale. Yo esto no lo conocía. Vale. Bueno... Un nuevo mundo La del mini peca El mundo del mini peca Lava chest Vale Los tres nuevos personajes León, Minero y tal Y el peca No me quedo claro León estaba Se habían filtrado Nuevos modos Bosques de cristal Grech heroico Mira, ahí salen los esbirritos Va a ser Va a ser fastidiado En vez de duendes Pues gallinitas Cuantos más tengas Será más fácil De que te lo roben La va en el 120 Y se puede superar Es decir Habrá que llegar otra vez Hasta Liga Squad Eso me gusta menos Vale Sustituiría por piñatas Me parece bien Vale Esta creo que ya salió En una beta Por lo que estuve viendo Spooky Traders Vale Con tickets Y las skins Me parece bien Adiós Paula Vale Vamos a volver a verla Vamos a volver a verla Y parar un poquito Aquí un poquito Para adelante Vamos a ver Que como estaba Con lo de Los subtítulos No lo vi bien Vale Vale Nueva actualización No solo añadiremos Funciones y personajes Nuevos Sino además Añadiremos Adiós algunas cosas Las llavecitas La mochila de batalla Se Se Abandona Se deja Porque Era Free to play Eso No era free to play Quiero decir Al final Podías comprar Oro Y Podías Comprar Estas llaves No podrán aparecer En la tienda Pero si que te pueden Aparecer En las partidas Normales Porque al final Si matas a uno O matas un monstruo Te pueden seguir apareciendo Como aparecen ahora Vale Me parece lógico Incluso si en alguna Tienes suerte En algún monstruo Tienes suerte Y demás Y te sale Una defusión Una épica Pues mira Genial Se quitan los dados Aunque podían Mantener el objeto Del dado Y darle al refresh Y que sea De manera gratuita Ya sabéis Que yo esto Si que me parece bien Lo del refresh Solo un refresh Un dado Me da igual Yo si que es cierto Que no lo utilizo Me gusta conformarme Con lo que hay Pero bueno Si que es cierto Que está bien A mi me parece bien Será gratis Y podrá usarse Tres veces por partida Las unidades megas Ya no serán consumibles Sino que se transformarán En skins Yo no tengo La del resort Royal King Es decir La del rey resort Rey royal resort Esa La verdad es que Si me salta en la tienda Yo creo que la terminaré Comprando Solo para tener Esa skin La verdad es que Creo que nunca me ha parecido Siempre me han parecido Las que ya he tenido Pero bueno Estaré pendiente Antes de que salga La actualización El día 14 Quedan 4 días A ver si tengo suerte Aunque No han llegado A salir la de Fast Food Tank Ni Street Trader No se quedarán Con esas Si ya las meterán Directamente Porque aquí Está mostrando En la imagen Pero yo creo que No han salido todavía Así que las enseñaron Pero yo creo que no han salido Por cada mega Que obtuvieseis Antes de la actualización Recibirás Las correspondientes skins También recibirás Compensación adicional Según la cantidad De dados Llaves Y megas Que tuvieras Yo tengo Una barbaridad Y media Mantendremos Los golpes De suerte En las batallas Es decir Te puede tocar Un personaje Fusionado En vez de Una mega Eso está guay Será eliminado El comienzo Con mega Que esto ¿Qué quieres que te diga? El comienzo Con mega Si lo mantienen Porque todos Tienen mega A mi no me parece Tan mal Sinceramente Pero bueno Decidme vosotros Que opináis Y ya está Y batallita Es una mierda Así que Fuera Fuera batallita Esto es la beta De No de mayo Creo que no O en abril Esta es la anterior La que duró Casi un año Vale Estos serán como Los martillos Costará una barbaridad Conseguirlo Los tickets de estilo Te permiten Comprar ciertas skins Y emojis En la tienda Bueno Emojis me da igual ¿Por qué querría Tener más emojis Si nunca los uso? Hice eso Cambio con los emojis De acción Permiten asignar emojis A acciones específicas No creo que mejore mucho Los puedes configurar Pero Prepárate para los pancakes Vale Solo aparece como evento No sale el personaje ¿No? En los cofres Solo aparecen León Las arqueras Y el minero Están garantizados Para bajar Los tres nuevos Carácteres Que vienen Con el nuevo Laval Mundo magmático Bueno Pues me parece bien ¿Qué quieres que te diga? No voy a hacer La burrada Que hice la otra vez De De comprar Para que me saliese Doctor T No lo voy a hacer La verdad Porque no Quiero gastarme Más dinero Bueno Nunca se sabe Pero no creo Tres nuevos personajes Y los tres nuevos modos De batalla Al final Lo veis ahí El Tic Tac El de las gallinitas Que se te van acumulando Y los árboles de cristal Todos empiezan Con un gregg heroico enorme Vale Me parece bien Pero parece que no Con los mata Los árboles de uno Tic Tac es un modo explosivo En el que todos Empiezan con 200 gemas Uff Esto va a ser complicado Ir cogiendo los relojitos No hay que estar Muy pendiente A mi esto se me da fatal Seguramente La termine liando Time out Pollitos creciditos Captura y protege Pollitos adorables No los pierdes desvistas Porque cuando los roban Te los roban Durará una semana Vale Aparece en el 120 Si has llegado a Liga Squad Se te pondrá directamente En Mundo Magmático Tras el evento Vale Y cerrar los tickets de inicio Vale Perfecto Recibo milípico No se vale La temporada de balas y hamburguesas Empezará cuando acabe El pase actual Pero no termino No termino de entender esto Porque si quita la Mega Y esta chica tanque Era una Mega ¿Para qué vas a meter? No sé ¿Será por la ambientación De un nuevo mundo? No sé A ver Que hicieron la del verano Con el rey bárbaro Con las skins estas Pero bueno Tampoco Tienen nada más No te preocupes Los rey bárbaros Están lo mismo Como un mes Pero serán rápidos Para lograr La temporada de monstruos Comienza en septiembre En septiembre Con la skin de Cachorro De ultratumba Cachorro Ah, el montapuerco En superpasse Las skins De igual Jurandera guerrera demoníaca Que ya la había visto También aparecerán Otras skins En la tienda Con los tiquecitos Vale Eso me parece bien Uh Fijaros la de Bo Eh Mola Me recuerda A Colt A una que hay de Colt Y la de B Vale Pueden copiar Las de Las que han hecho Para Brawl Stars Para meterlas aquí Parece que están Sacando alguna nueva Pero bueno Mirar La del médico Esta del médico Esta de Selly Y si nos vamos Para atrás Esta es Max Aquí Nada Son las que ya están La origami La arquera es normal La del gallina dragón Tigre Y bárbaro quemado Esta No Esta es Mavis Que decía yo Selly es Mavis Recogiendo Tal Aquí se ve la de La de Vi Y la de Nita Oye Pues al final Analizando bien La El sneak peek El videito Introductorio Yo creo que Bastante buena Actualización Van haciendo Cambios Pensé que No se iban a cargar Las megas Ya Vale Ya lo dije En el video No se si fue de ayer O de antes de ayer Pero bueno Yo creo que Es una buena decisión La que están tomando Están escuchando La comunidad De los jugadores Se cargan Batallita Que No subes Millones de niveles Tus tropas Abres cofres Y todo esto Para que después Te dejen Con batallita Que están Todos en bebé Eso no tiene No tiene mucha lógica Pero bueno Son cosas Son cosas Que Van corrigiendo Y que está Está bastante bien Y Y nada Por mi parte Yo creo que Nada más Espero que el video Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero verlos pronto En el siguiente video ¡Nada!